¿Qué es la unidad nacional? Bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como estas. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. El compañero Nicolás Maduro, un hombre revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupo, para la... Hemos visto, y yo en lo personal a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí y en distintos frentes de batalla. Quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, oígaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación, debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República dirigiendo, junto al pueblo siempre, y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Y en cualquier circunstancia, nosotros debemos garantizar la marcha de la revolución bolivariana, la marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, que aquí está ordenada por el pueblo inconstituyente, construyendo la vía venezolana al socialismo, como decíamos y decimos ya, en verdad, Chávez, no es este ser humano solamente, Chávez es un gran colectivo, como decía el eslogan de la campaña, Chávez, corazón del pueblo, y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Hoy, por fin, después de tanta lucha, tenemos patria a la cual seguir haciendo el sacrificio. Desde mi corazón de patriota, reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela, y a todas las patriotas de Venezuela, porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas, pero en esencia, patriotas, patriotas. Y cada vez que yo hablo del patriota, recuerdo aquella canción, vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela, que aprendí de casi niño todavía, y aquí la llevo en el alma. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria, que el cielo nos dio, patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. tuyo es mi patria. La patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Patria, patria, patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirle, hasta la victoria, siempre. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela!